bien, toca el turno a Lento de Julieta Venegas en su versión en vivo que la verdad me gusta más esta versión que la otra bueno, la canción está realmente sencilla vamos a estar dando vueltas en los mismos acordes no va a haber ningún pierde, la verdad es más improvisación y los acordes son muy repetitivos vamos a comenzar con la introducción que la voy a hacer con ambas manos ya saben, tres veces lento para que aprecien la sincronización y se la vayan aprendiendo poco a poco ahí está, vamos a comenzar ahí va otra vez esa parte lo voy a hacer con D otra vez ok, ahí va la segunda parte ok, ahí va la segunda parte y en esta parte es improvisación de cada quien ok, si se dan cuenta estamos jugando con Fa Mayor y La Sostenido Mayor, ok ahí va otra vez y terminamos en La Sostenido Mayor, ok y ahora con esos mismos acordes vamos a hacer el verso ok, si se dan cuenta estamos con Fa Mayor La Sostenido Mayor, ok y hasta que llegamos a Sol Menor y Do, ok y volvemos a repetir lo mismo y volvemos a repetir lo mismo y entramos al coro, ok estos acordes, ok, estos acordes que les acabé de enseñar se van a repetir en el otro verso igual son los mismos y lo del coro igual no va a haber ningún cambio, ok ahí va el coro y se vuelve a repetir en el mismo círculo, ok y se vuelve a repetir en el mismo círculo, ok ahí va, entonces La Sostenido Mayor Delicado 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 Ok ahí vamos a tocar La Sostenido Mayor Delicado Do Vamos a tocar Do Después Fa Mayor Seguidamente Del A Menor Ok Si se dan cuenta el círculo se repite otra vez dos veces, ok y ahí va otra vez Ok ese es lo que acabé de hacer es la la pequeña musiquita que se escucha cuando acaba el coro en la primera parte, ok es solo improvisación vamos a terminar acá en Todo lo que tengo Vamos a terminar acá en La Sostenido Mayor y empezamos a improvisar La Sostenido Mayor Do Fa Mayor La Sostenido Mayor Fa Mayor La Sostenido Mayor y regresamos al verso, ok y ahora para concluir este tutorial que vamos a concluir la de con la parte de la Sostenido Mayor ok esa parte vamos a hacer en esa parte Do Fa Mayor ok Do Fa Mayor después La Sostenido Mayor Sol Menor y Do rematamos y volvemos a entrar al coro y Y terminamos en Fa Mayor Y pues hasta aquí el tutorial Espero que les haya gustado Y no olviden comentar más canciones Hasta el próximo video